Música Remate televisado en la ciudad de Campillo, al suroeste de la provincia de Córdoba, acaban de venderse 9000 vacunos de la mano de este hombre, de su padre y de todo su equipo. Roberto Mondino, otro desafío cumplido, muy buen trabajo, felicitaciones. Hola Gaby, bueno, muchas gracias. Sí, bien, la verdad es que había un poquito más de 9000 cabezas con 7000 y algunos terneros y terneras, después bien tres, el golo gordo con las vacas secas que vendimos al principio, y me parece que fue un remate ordenado, bueno, donde el macho ya lo veníamos viendo que iba a ser, que se iba a marcar un poquito de diferencia, se vendió muy bien, creo que macho y hembra también se vendió bien, y por ahí la hembra un poquito menos, los vientres eligieron mucho, hubo vientres buenos que estuvieron ahí en los 24, 25 mil o por ahí, 23, y después el vientre de más edad, hizo hasta 18, 20 la con cría, la vaca cut, me parece que buenos valores, y con el vientre de menos calidad que ese costó, de hecho pasamos algunos lotes que por ahí no daban el mercado como para venderlo, no tenían plazo, me parece que hoy se notó también mucho el plazo, fue un remate bueno, lindo. Habrán sido las palabras, una suerte de arenga de Alfredo al comienzo de la venta, justamente cuando él dijo que había que invertir en terneros, que ya queda poco de la zafra, y por eso tal vez los 3 mil y pico de machitos anduvieron arriba de los 65 pesos de promedio. Sí, el promedio del macho fue del macho liviano hasta de 72 pesos creo, después del macho hasta 150 kilos, del de 150 a 200 estuvo en los 67, y el resto en 62, en 60, en novillitos en 61, que había varias tropas de novillitos, un 65 y algo de promedio todos los terneros y terneros, novillitos todos. Y sí, estamos convencidos de eso, que la zafra se va terminando, el ternero se adelantó un mes, el ternero se va terminando, el productor, el cridador necesita vender para financiarse, entonces bueno, cada día... Esto se haría en la zona también. Una cosecha récord, esa cosecha se termina trasladando en terneros, así que nos parece que va a faltar mucho. Roberto, bueno, muchos desafíos por adelante, nombrá un poquito, por favor, lo que recién estabas diciendo a la pantalla. Y tenemos, bueno, todos nuestros remates, los mensuales, después tenemos televisado el 22, esto en 20 y algún día vendimos 24.000 cabezas por televisión, las 15.000 de Río Cuarto, más de estas 9.000 y algo. Hay 3.000 ya para el remate Buena Esperanza, que es el viernes 10. El viernes 10, y sí, hemos tenido todos estos remates, venimos de ahora de Villa Huidobro, de Buena Esperanza, la semana pasada, o La Barría. Bueno, en un mes que hemos vendido 30 y pico mil cabezas, remates, así que, bueno, eso habla mucho de una salida, de un trabajo del equipo que andan por todos lados trabajando, como les agradecía recién, porque realmente hacen un gran trabajo. Pero están, hay muchas salidas, se ve que hay muchas salidas. Entonces, vamos a ver, ahora tenemos el próximo televisado el 22 de mayo, tenemos Buena Esperanza, Villa Huidobro, La Barría, Buena Esperanza. Y después tenemos, hoy anunciamos un remate el 30 de julio en Palermo, que vos seguro que nos vas a cortar por la jura, pero... Pero es que por ahí vale la pena, porque justo el día de la jura Brangus, tal vez es una de las razas que concita mayor interés ganadero, por alguna razón. Pero, qué extraordinario, ¿no? Vas a dar el remate ahí mismo, en la casa de la ganadería, en la Rural de Palermo. Un gran orgullo que nos hayan propuesto eso, dar el remate, llevar todo nuestro equipo, llevar todo nuestra... Bueno, lo que hacemos, la verdad que fue un orgullo muy grande y, bueno, vamos a tratar de estar a la altura, de poder, viste, trabajan los chicos mucho, así que, bueno, vamos a estar todos ahí el 30 de julio. Después seguir trabajando, como venimos todo el año, con mucho trabajo, gracias a Dios. Impresionante el remate. La verdad que recién le dije a Roberto, quedó, a él estaba un poco molesto con la sensación de los últimos lotes de la vaca preñada, pero sabemos que la cría está pasando por un mal momento, y aparte de los lotes, bueno, los lotes normales, entonces, más costoso, pero el ternero, la ternera, los lotes de macho y hembra, novillito, espectacular. Unos precios muy buenos para lo que ofrece el mercado hoy, ¿no? Seguramente, ya cuando la historia decante un poco todos estos procesos, estos remates, se va a hablar mucho, ¿no?, de tu creación, de tu niño, ¿no?, rústicos. Estará orgulloso de tu trabajo. Sí, la verdad que han pasado apenas 22 días y ya el remate... Dice el ambiente. Y fue, la verdad que causó tan, o sea, fue tan espectacular el remate, los precios que pasaron 22 días y la gente, día que pasa, el remate cada día es mejor. Así que muy contento, están muy contentos con el remate, con el evento, con todo el equipo de Alfredo S. Mondino, bueno, con Nachi, la verdad que todos muy buenos comentarios, hasta más, como diciendo, bueno, qué raro, cómo tantos precios, tan buenos precios. Y la verdad que el que fue supo por qué razón hubo esos precios, había un ternero espectacular. Pero muy contento, la verdad que muy contento con todo el resultado. ¿No podía ser de otra manera si uno estuvo al fin del año pasado en Tres Arroyos para ver un poco la madre de esos terneros, no? Bueno, vos, que tuvimos la suerte de tener tu presencia en Tres Arroyos en noviembre, un poco viste la genética que hay de todos esos criadores de la zona, gente que trabaja muy bien, invierte mucho en genética, y bueno, lo que se vio en Rústico el destete fue una muestra del resultado de todos esos programas que hay en programas ganaderos. Así que muy conforme, muy contento, muy contento ahora con este remate porque son momentos que la gente está con la cabeza. Entre los costos de producción, la presión impositiva, los vaivenes de la política y de la economía, es muy difícil pensar en invertir, en arriesgar, en tomar riesgo en este país. Así que en la parte económica de Argentina en lo que es globalmente, hacer un remate de esta dimensión y obtener los precios, la verdad que me siento partícipe, más allá que yo no soy comprador, siempre vendemos, me siento orgulloso de pertenecer en este equipo que la verdad que lo resolvieron muy bien el remate y considero que los que vendieron tienen que estar muy confortable.